Para finalizar, Francis Cabe, Coordinadora de Educación Ambiental del Taller de Educación Territorial de la Universidad de Chile, Iván Díaz Agredo, profesor de Educación Diferencial de AUSES, Coordinadora de Cuarto Escolar de la Escuela de Nicaragua, que relatará la experiencia del Taller de Educación Territorial y el Cuarto Escolar de la Escuela de Nicaragua. Como les contaba la Daniela, yo les voy a hablar de la experiencia en educación ambiental que es serenida desde el Taller de Educación Territorial, mostrando un poco la experiencia de una instancia más formal dentro de la universidad, un espacio en donde se ha tocado una educación ambiental. Primero, que es el Taller de Educación Territorial, TVT, es un taller electivo profesional de Secretaría de Recursos Naturales, que nace como para generar un espacio donde los estudiantes puedan desde su caser, como futuros profesionales, vincularse con el entorno. Específicamente, ahora hemos querido vincularse con la pintana y lleva dos versiones realizadas, ambas en el sector de Huerto José Maza, ahí donde se ve el cuadrito verde. Y, bueno, el taller en sí no trata de una temática específica ambiental, sino que se adapta según las necesidades del territorio y del lugar donde estemos. En este sentido sí tiene una metodología de trabajo, que en general se puede ir entre etapas, que es diagnosticar, proponer y actuar. En este sentido, hemos tenido dos experiencias de las distintas versiones en educación ambiental. El primer año, una en el 2015, que estaba más relacionada con talleres abiertos en la comunidad, y en el 2016 en el colegio de Icán Racha. Los talleres abiertos en Huerto José Maza, específicamente en la cooperativa, nacen como en respuesta al diagnóstico que se realizó, donde las principales temáticas que se querían abordar los huerteros de allá, y que querían conocer más, eran sobre huertos precisamente, y energías renovables. De huertos, porque se estaba aprendiendo un poco la tradición agrícola del sector, y querían como generar un espacio para fomentar esto y fortalecerla, ya que se habían amenazado un poco con la expansión industrial. Aquí hay imágenes de algunos, los estudiantes, después, en conjunto con las distintas personas que participaron del taller, confeccionaron un huerto comunitario, sobre todo en el objetivo de que fuese demostrativo para Icán, tanto la comunidad como otros colegios que pudieran estar aledaño, pudieran compartir sus conocimientos a través del huerto. Y también hicimos algunos talleres de cocina solar casera, deshidratador solar, todo fue una convocatoria abierta y muy variable. En el caso del colegio Icán Rai, que fue en la segunda versión, se trabajó ese año en el taller en cinco predios y también en un colegio. Había un equipo de estudiantes que estaban en el colegio, la Daniela, la Camila de Icán y yo, y nos pusimos como objetivo la reactivación del huerto escolar. Esto porque el colegio ya contaba con un huerto, sin embargo, esa iniciativa no había resultado exitosa, principalmente porque no se había involucrado en toda la comunidad educativa en general. Entonces los chiquillos se plantearon incluir a los apoderados en el trabajo y también a los estudiantes. Acá vemos el trabajo de acondicionamiento del huerto con apoderados, que consistió en restaurar la infraestructura que había y preparar el suelo. Esto tomó como tres jornadas porque era harta pega. Y ahí también hacían convocatorias a los papás con mensajes en la puerta, a través de un sistema que tenían de comunicación con los apoderados del colegio. Y después ya cuando el suelo estaba listo, se empezaron a realizar talleres de siembra y almacen. Todos estos talleres se realizaban como aprender a siembra. Al principio se contextualizaba un poco como la importancia y después se empezaba a trabajar ya en concreto, monitoreados por algunos y la idea de que estaba apoderado trabajara con un niño. Y así plantaron el huerto, se hizo siembra directa y por sus trasplantes y también se les enseñó cómo hacer almacen. Y al final también a todos se les fueron con una lechuga para plantar después en su casa. Ahí los niños, por ejemplo, al plantar después dibujaban en una piedra para dejar ahí como qué planta era. Cada uno ha dibujado lo que plantó y el nombre. También se hizo un taller de compostaje. Acá usamos como un modelo distinto porque la mayoría de las personas vivían en casas donde no tienen mucho espacio. Entonces pensamos que para hacerlo también práctico y no explicarlo como el compost y hacer una sola pila, hacerlo como una especie de macetero, que es un balde que se ocupa para lavar como nuestra piel, cosas así. Y le hicimos hoyos con cautín, le pusimos información de cómo se usaba y cómo había que mantenerlo. Y después ahí mismo lo estuvimos armando, como por capa, explicando cómo era el proceso para la mantención. Y bueno, en todo este trabajo siempre recibimos apoyo de distintas personas porque de repente había temas que nosotros no manejábamos, ni los estudiábamos. Y nosotros entonces recorríamos acá mismo en la Universidad o en la misma Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de La Ventana, que nos prestaban asesoría ya sea en el mismo taller o previamente como capacitándonos nosotros para después poder actualizarnos a los clientes. Finalmente se cerró todo esto con un taller de proyección del huerto con los acoderados y con los niños para saber a qué clientes se siguieran, cómo tienen que se siguieran después del huerto, así como en un taller extra programático, que deberían participar, distintas cosas, como proyectando todo el trabajo más allá de lo que nosotros podíamos estar, que es un semestre, que es lo que dura el taller. Los niños por su parte dibujaron como dos escenarios, el huerto cuidado o el huerto sin cuidado. Y ahí también pudimos darnos cuenta de cómo ellos también absorben todo lo que uno va contándoles o las actividades y lo plasmaron en los dibujos, fue súper interesante después de verlos y cómo ellos lo explicaban también. Bueno, con todas estas actividades que hemos realizado, hicimos como ahora el ejercicio de cuáles son los desafíos y oportunidades que se presentaron en educación ambiental desde la universidad. En cuanto a las oportunidades, creemos que hay un interés de los estudiantes por trabajar en temas de educación ambiental, también hay un interés en los territorios, o sea, acá mismo en los colegios, en las juntas de vecinos, por que se desarrollen, que saben más de huertos, saben más de energías renovables. Entonces, también nos pasaba con la gente que contaba Ricardo, que a partir de estas experiencias nos han contactado colegios, juntas de vecinos, organizaciones. Y bueno, nosotros somos un taller que se hace un semestre, entonces también nos va a complicar el tema de cómo respondemos a eso, cómo damos respuesta a eso, si tenemos de tiempo y financiamiento, de repente no podemos dar abasto para todo. En ese sentido, eso es importante la generación de redes, porque ahora mismo es parecido a los temas, de repente, con los que están en la escuela abierta, entonces también al conocer otra experiencia, también no es necesario que lo guardemos nosotros todos, sino que también saben quiénes nos pueden apoyar. También, específicamente en la facultad, se desarrollan áreas temáticas afines con la educación ambiental, como sobre todo lo relacionado con la promoción de la sustentabilidad. También hay organizaciones universitarias, estudiantiles, con conocimiento en áreas pertinentes a la educación ambiental y que en general existen buenas relaciones de cooperación entre organizaciones. A nosotros nos ha tocado trabajar con varias, de repente, de algunos temas específicos. También contamos con plataformas de difusión de la universidad y la posibilidad de generar equipos multidisciplinarios y aquí como universidad podemos formar más fácilmente, o así debería ser, equipos de diversas áreas. En cuanto a los desafíos, establecer objetivos superiores en conjunto con la comunidad. Para esto igual se requiere más tiempo también, porque como contaba nosotros en el semestre, quizás veíamos otras necesidades, otras cosas que también eran necesarias, pero por tiempo sabíamos que no les íbamos a poder abordar. Impulsar también el interés en profesores y el trabajo conjunto entre los distintos estamentos locales de la universidad. Institucionalizar las actividades en el sentido de que igual haya una declaración de interés también de parte de la universidad, como un apoyo más formal. Lograr hasta eficiencia en el uso de los escasos recursos, como contaba antes, económicos, tiempos, las instalaciones. Y generar redes, porque a partir de esto, como les contaba, se han ido generando distintas redes y lo bueno es que le dan continuidad al trabajo muchas veces, o sea, a partir del taller se han generado prácticas en el mismo colegio, han postulado proyectos, entonces también ha ido acercando a la universidad, a la misma comunidad acá de Danilo. Generar competencias y habilidades que faciliten el trabajo en el territorio, esto sobre todo desde el punto de vista de quién estamos acá en la universidad y quiénes vamos a ir a hacer educación ambiental y ampliar el alcance de la iniciativa en un tiempo cotado. Como les contaba, no siempre se puede, por el tiempo, tomar la diversidad de acciones con los que ingresen. Y eso es. Aplausos. 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 Gracias.